Bienvenidos al Teatro Fernando Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, a quienes nos acompañáis y acompañan en el día de hoy, Ministra de Ciencia e Innovación, Ministro de Universidades, Secretario de Estado de Memoria Democrática, Secretaria General de Investigación, Secretaria General de Innovación y Autoridades. Amigas y amigos presentes aquí hoy en el teatro, pero también aquellos que nos siguen desde la emisión de televisión española, también en las redes sociales y en el streaming del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hoy nos reunimos aquí para celebrar seguramente una de las mentes más singulares que ha producido nuestro país, una mente que, embriagada de arte y de medicina, nos dio las llaves para los secretos de nuestro cerebro y con ello abrió las puertas a la era de la neurociencia. Y no es casualidad, para aquellos que conozcan un poco la historia de Cajal, que nos encontremos aquí hoy, porque se cuenta que don Santiago Ramón y Cajal, en lo que serían sus últimos años de vida, era un habitual de aquí, de la cafetería del Círculo de Bellas Artes, lugar obligado de las tertulias intelectuales de la época. Sin embargo, para celebrar hoy a Cajal no se tratará de una tertulia, sino de algo un tanto más sorprendente, arriesgado, si quieren, y que esperamos y deseamos disfruten. Arrancaremos con un espectáculo cajaliano que viene de las neuronas de la fura Dalsbaus. Después escucharemos las palabras de la científica Ángela Nieto, también a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y por último al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero también queremos que todos ustedes, aquí y allí, participen, nos sigan en este evento. Por tanto, y les advierto, cojan su programa de mano si lo tienen cerca, para seguir el show de la fura, si no lo han hecho ya, que sé que les llegó la invitación, deben bajar una app a sus teléfonos inteligentes. Si no la tuvieran ya, verán en ese programa de mano que tienen un código QR con la cámara, pueden escalearlo y bajarse esa aplicación. ¿Qué aplicación es? Es Caliope 2, con K y doble L. Esta aplicación integra una segunda narrativa paralela a lo que van a ver ahora y además facilita su participación en el show. Es gratuita y apenas consume datos, prometido. Una vez descargada, les voy a pedir que se les va a abrir esta aplicación. Aquí, en buscar canales, nada más tocar con su dedo, hacer clic, les aparecerá el programa de año Cajal. Cuando tengan esto activado, les aparecerá una pantalla tal que así, con una ilustración maravillosa de don Santiago Ramón y Cajal. Y a partir de aquí, déjenla abierta. Iremos siguiendo. Ahí está. Quienes lo tengan abierto podrán ver que estamos comprobando los dispositivos. ¿Están sonando? Les voy a pedir, podemos tomar un minuto para tener esto listo, no pasa nada. Aquellas personas que lo tengan ya instalado, si quieren levantar el teléfono y una primera vez, yo creo, en esto de los espectáculos, en un teatro, les vamos a pedir que tengan el volumen al máximo y no apagado, porque es importante también el sonido de sus dispositivos. Lo pueden ir haciendo poco a poco. Creo que tenemos la prueba también del reverso del teléfono. Ahí está, empiezo a ver los flashes. Hemos tomado pleno control de sus teléfonos inteligentes. No se preocupen, no haremos nada extraño. Bien, creo que lo tenemos. Si quieren, en los primeros minutos pueden todavía acabar de descargar la aplicación. Les animo a que la dejen abierta, eso sí, y con el volumen al tope, insisto. ¿Estamos listos? Estamos listas ya. Vamos pues a inaugurar el año de investigación Santiago Ramón y Cajal. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Atención, Ramón. Bajamos escaleras. Adelante. Se ha atascado otra vez. Ya estamos. Joder, Ramón, queremos aterrizar. Pasa lo mismo. Vale, estoy preparando. Tienes que echar las tres en uno. Estoy preparando opción dos. De acuerdo. Estamos bajando. Siguiendo protocolo de desparasitación y cuarentena reducida. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Oye, Ramón. ¿Tú sabes por qué somos todos Ramón? Creo que fue una moda entre los astronautas que empezó a principios del siglo XXI. Antes se llamaban todos Elon Musk. Arriba cables de descenso. Ramón, ¿está todo bien? Sí, sí, sí. Es seguro. Prueba tú. Muy bien. Hola, terrestres. Eh, creo que les puedes llamar personas. Hola, personas. Parece que hemos tenido un entretiempo. Creo que ustedes le llaman paradoja temporal. En nuestra época, los entretiempos son algo muy doméstico. Funcionan un poco como el streaming, pero con materia. Así que nosotros somos atemporales y existimos bajo demanda. On demand, se suele decir. Sí, el escáner nos dice que están conectados a Caliope 2. Vamos a hacer unas pequeñas comprobaciones para ver que estamos todos conectados. Adelante, Caliope. Parece que está funcionando. Sí. Muy bien. Caliope está surtiendo efecto. Empezamos a estar conectados todos. Y aquí tenemos una conexión neuronal. Muy bien. Muy bien. Está sucediendo. Adelante, Ramón. Perfecto, Caliope. Bueno, os explicamos un poco. En nuestro viaje conocimos una inteligencia artificial, un bastión de una civilización casi extinta o extinta del todo. Esta inteligencia estaba fascinada con la mente humana, con su capacidad de imaginar, de crear. Enseguida establecimos conexión y nos hicimos amigos. Sí. Ella nos dio unos textos sobre otro Ramón, Ramón y C, que dicen así. La curiosidad sale cara, por eso la evolución se ha cuidado mucho de que la mayoría de animales sean curiosos. En la pelea por la supervivencia, con fallar una sola vez, acaba la partida, se extingue tu linaje y tus genes. Por eso los animales son, somos conservadores y prudentes por naturaleza. Pero los humanos tenéis algo raro y diferente. El gozo intelectual, el placer por aprender y descubrir. Hasta donde sabemos, son los únicos animales que en mitad de la oscuridad de la noche, del espacio, levantan la mirada hacia las estrellas para preguntarse qué serán. Esa curiosidad típicamente humana, y si está bien ordenada, es lo que llamamos ciencia. Ramón ante algo nuevo, desconocido, era un imprudente que se acercaba y examinaba en lugar de huir. Este fue el primer mensaje de la inteligencia artificial. Nos dejó unos NFTs con la información de esa mente preclara y sobre el origen de un proceso que cambió para siempre la forma de observar, de entender el órgano principal del ser humano, el cerebro. El único órgano que se ha puesto nombre a sí mismo. Os pasamos la información a través de Caliope 2, así que estén atentos a su teléfono. ¿Teléfono? Todavía tienen teléfono, Ramón. Sí, es un poco precario. Veo al hombre este que no sabe si metérselo o sacárselo. Quizás se le va a perder. Todavía no han llegado los implantes de grafeno. Va a evolucionar. Adelante, Caliope. Caliope. La escena en la sala de disecciones se repite. La mirada llena de intención del artista. Su costumbre de interpretar, de representar y no solo de calcar, hizo de las plantillas del sistema nervioso toda una revolución, una prueba de esta nueva teoría neuronal. Ya no se trataba de una red, sino de un sinfín de células separadas entre sí, que se comunicaban unas con otras para generar lo que llamamos la conciencia. Los trabajos de Ramón y Cé, detallando la exquisita morfología de las neuronas, y aún más importante, delimitando dónde terminaba el axón de unas y empezaban las dendritas de las otras, fueron fundamentales para la teoría neuronal. Claro, Ramón y Cé no podían conseguir imágenes equivalentes a las fotografías, porque los dibujos que hacía de las neuronas eran abstracciones levemente enfatizadas de lo que los primitivos aparatos de microscopía nos permitían distinguir. Y hablando de neuronas, la inteligencia artificial nos dejó una demo de cómo ella interpreta la creación, evolución y conexión de una de esas neuronas a infinidad de ellas. Os lo mostramos con hologramas aquí y ahora. Atención. ¡Gracias! 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 Atención. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nave, por favor, conexión IA en pantalla. Sí, nuestra nave sigue conectada a esta red neuronal. Y ahora les voy a pedir que piensen una palabra que se relacione con Ramón y Cajal. Piensenla un momento y ahora vendremos, nos la dicen al micrófono bien alto y claro. Muy bien. Nobel. Muy bien. A ver, vamos a ir por aquí. Una tercera palabra. Innovación. Innovación. Y una última palabra por aquí. Neurita. 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 funciona solucionando los problemas igual que el cerebro humano. O acercándose. O acercándose. Lo que pasa es que esta red neuronal es un poco más abstracta porque consta de entre unos miles y unos pocos millones y unos pocos millones de unidades neuronales y unos pocos millones de unidades neuronales. Tened en cuenta que el cerebro humano en el momento de nacer tiene aproximadamente 85.000 millones de neuronas. Bien, aquí van apareciendo. Sí, vamos obteniendo ya los resultados, las abstracciones a partir de sus palabras. Y vamos en Cajal. Alguno de ustedes podría pensar que esto ya estaba preparado, que son imágenes que las traíamos con nosotros y que es un fake. Por eso vamos a hacer un nuevo experimento. Les vamos a enviar a su teléfono distintas listas de palabras. Ustedes escogen la que más les guste. Y en la pantalla irán viendo la progresión de sus votaciones. La inteligencia artificial hará una nueva recreación artística a partir de las palabras que ustedes hayan votado. Muy bien. Nos concentramos en nuestros terminales. Y, por favor, mostramos las votaciones en directo, en pantalla. Les llegarán grupos de palabras donde ustedes… Primer grupo, parece que Neurona… Neuronas ha ganado en el primer grupo. Segundo grupo… Entrita… 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 Es algoritmo… Tercer grupo… Elegimos… Sinapsis… Parece que… Estáis votando… Vale. Y el último grupo… Estamos votando… Histología… A ver, está muy empatado… Muy empatado… Estamos todos votando… Y… Sí… La más votada ha sido Histología… Sí… Un poco más que materia gris, tal vez, ¿no? Sí… Sí… Levemente… Bien. Ahora veremos cómo a partir de estas palabras la IA recrea artísticamente de nuevo su elección. Vale. Y vemos cómo ya está trabajando la IA. Tenéis que tener en cuenta que esto es algo bastante reciente. Estamos en el siglo XXI, a principios, y va a evolucionar. Va a ir más rápido, dentro de poco. Sí… Tened en cuenta que estamos en 2022. Vale. Ya tenemos la primera imagen. La segunda… Es magnífico ver cómo trabaja una inteligencia artificial. Sinapse… Esto nos deja claro que la sociedad necesita a la ciencia para progresar. Y la ciencia necesita de nuevas técnicas y geniales ideas, como las de Ramón y Cajal. Y ya tenemos las cuatro imágenes, imagen número uno, imagen número dos, tres, cuatro. Recordamos que estas imágenes han sido creadas a partir de la selección de palabras que habéis hecho vosotros. Y entonces, ahora os voy a invitar a que votéis la imagen que más os gusta, de la uno, la dos, la tres y la cuatro, en vuestros teléfonos y a través de Caliope. De esta manera, conseguiremos hacer todos juntos una única imagen que será una creación colectiva entre vosotros y nuestra inteligencia artificial. Vamos a tomarnos el momento de votar la imagen, por favor, en los terminales. Parece que la imagen número uno está ganando. Ha sido la opción más votada. Entonces, vamos a pasarla, por favor, a todos los terminales, la imagen, la creación final, esta creación colectiva en los teléfonos por si alguno de ustedes quiere hacer una captura de pantalla y llevársela a casa. Muy bien, ¿está apareciendo la imagen? ¿Le ha aparecido ya la imagen? No, todavía no. Estamos esperando, ya sabéis que esto es como una red neuronal, tiene su tránsito, su tiempo. Creo que empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer. ¿Las tenemos? A ver por aquí. No. Esperamos un poco, va a llegar. Estamos creando conexiones entre vuestros terminales, como si fuera una conexión neuronal entre neuronas. Y aquí sí, ¿está apareciendo? Van llegando, sí, sí. Muy bien. Y recuerden que pueden hacer una captura de pantalla, lo repito, por si queréis llevarosla a casa. Y no olvidéis que la ciencia y, bueno, la sociedad, sin esta mirada cajaliana, sin esta mirada del artista, ¿eh? Que puede ver más allá, que puede imaginar, seríamos poca cosa. Os invito a celebrar para luchar contra la demencia cultural, que no es otra cosa que el olvido. Muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por hacer posible esta celebración, esta conmemoración a Santiago, Ramón y Cajal. Muchas gracias, Ramón. Aplausos. 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 esta imagen en sus dispositivos electrónicos, sus teléfonos inteligentes. A través de ellas nos hemos colado con esta imagen en sus redes neuronales y les invito también, si quieren aprovechar el momento, a compartirlas en otras redes, en las sociales. Tenemos una etiqueta, un hashtag, que es almohadilla año Cajal. Bien, ahora nos hemos introducido, nos hemos sumergido en el aspecto más onírico de Cajal. Vamos a hacerlo ahora desde, como decían antes, esa curiosidad sistemática y ordenada que representa la ciencia. Y lo vamos a hacer a través de las palabras de la doctora Ángela Nieto. Ella es profesora de investigación del CSIC y ganadora del Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal. Doctora Nieto, por favor. Ministra, ministro, autoridades, allegados, colegas, señoras y señores. Es un privilegio para mí estar hoy aquí como científica para celebrar a Cajal. Cajal es reconocido mundialmente como el padre de la neurociencia moderna. Y es que, aún hoy, Cajal es, cien años después de su jubilación, uno de los científicos más reconocidos del mundo y de los más citados del mundo. Tener una plataforma para celebrar a Cajal nos va a permitir aprender más de su obra, conocer más de su impacto, celebrar y, sobre todo, promover la ciencia. En un momento en el que todos hemos aprendido que es la ciencia la que nos puede sacar de pandemias, que es la ciencia la que puede salvar el planeta y, en suma, la que nos permite crear un futuro mejor. Permítanme mencionar con algunos ejemplos la labor de Cajal. Hemos estado viendo de una manera magnífica cómo Cajal, en contra de lo que se creía en su tiempo, pudo demostrar que el sistema nervioso tenía neuronas, que eran células individuales que se comunicaban entre sí para dar lugar a propiedades emergentes tan maravillosas como la conciencia. Cuando pensamos en esto, decimos, bueno, ¿cómo es que Cajal pudo hacer todos esos descubrimientos? De hecho, él pudo averiguar que las neuronas eran individuales, que estaban separadas unas de otras, pero que se conectaban, gracias a que utilizó estudios no cuando el cerebro ya estaba completamente formado, sino cuando estaba en desarrollo. Y si vemos en la primera diapositiva, lo que estamos observando es justamente un dibujo de Cajal en el que estamos mostrando, él mostraba, cómo son esas prolongaciones de las neuronas. De hecho, además del dibujo, tenemos una fotografía que tuve la suerte de tomar con mi colega y amigo Juan de Carlos en el Instituto Cajal. Es una preparación real de Cajal donde se muestra ese axón que mencionaban anteriormente como la prolongación de la neurona que va a buscar a comunicarse con otras neuronas. Pero de hecho, lo que es interesante aquí es que Cajal no solo con esto pudo desarrollar la teoría neuronal, sino también lo que conocemos como teoría neurotrópica y esto es muy importante. Cajal decía, estudiando la evolución de la retina y de los centros nerviosos, nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas del crecimiento de las fibras nerviosas y su capacidad de conectar sin errores con ciertos corpúsculos? Las expansiones de los neuroblastos se orientarían en el seno de corrientes químicas e irían al encuentro de los corpúsculos secretores. Justamente esto es lo que él propuso, que esas terminaciones estaban siendo guiadas hacia otros lugares para unirse a otras neuronas. Pero hubo que esperar 101 años, porque esto lo escribió y lo dijo en el año 1893, hubo que esperar 101 años para que científicos, en este caso americanos, de hecho encontrasen esas sustancias a las que se refería Cajal. Una molécula llamada netrina que se secreta justamente de los lugares donde están llegando las neuronas porque tienen receptores para ella y son guiadas por ella. Esto es la base biológica de la formación de los circuitos que ya hemos oído que forman la estructura y la función del sistema nervioso que va a dar lugar justamente a la generación de propiedades como las nuestras, como la conciencia. Pero Cajal no se quedó solamente ahí porque los circuitos son funcionales y útiles cuando tienen una direccionalidad. Y en la segunda diapositiva lo que vamos a ver es una imagen, un dibujo de Cajal del hipocampo, que es una estructura cerebral absolutamente crucial para la generación, el mantenimiento y la recuperación de las memorias. Pero lo que espero que puedan ver ahí en este dibujo son una serie de flechitas indicando la dirección en la que las neuronas se comunicaban unas con otras y formaban los circuitos. Ahí está la base de nuestras capacidades, de nuestros movimientos, de nuestros pensamientos, de nuestra inteligencia, de nuestra consciencia. Ahí está la genialidad de Cajal. Poder incluso predecir cosas que no sabemos cómo hizo. Aún no conocemos cómo pudo poner esas flechas. ¿Por qué? Bueno, con los instrumentos que tenía y el conocimiento de la época es prácticamente imposible, pero él lo hizo. Ahí está su genialidad. Y si me permiten, les voy a dar un ejemplo para mostrarles que Cajal no solamente era absolutamente extraordinario en el campo de la neurociencia, sino de, bueno, mucho más de la ciencia en general, yo diría, por toda su influencia. Yo no soy estrictamente neurocientífica, eso lo saben mis colegas y amigos, pero tuve la suerte de trabajar en el Instituto Cajal durante muchos años y conocer bien el legado Cajal, conocer bien su obra. Y luego, después y hasta ahora, en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Y Cajal siempre está ahí para instruirnos y también para ayudarnos. Aprendemos de él constantemente. Hace un poco más de 20 años estábamos enfrascados en intentar entender cómo es que las células cancerosas se desprenden del tumor primario, del primero que aparece, y se diseminan por el cuerpo para formar otros tumores que son las metástasis, que lamentablemente son la causa de más del 90% de la muerte por cáncer. Los científicos sabíamos que durante el desarrollo de los embriones, las células tienen que viajar a veces distancias muy grandes para encontrar su destino final y formar los órganos. Y pensamos que quizás ese mismo mecanismo que utilizaban las células embrionarias para moverse, para llegar a otro sitio, sería el mecanismo que utilizaban las células tumorales para diseminarse por el cuerpo. Y bueno, no era fácil, era un concepto un poco complicado y que había que demostrar. Pero Cajal vino en nuestra ayuda otra vez, porque en la tercera diapositiva lo que estamos viendo son unos dibujos de Cajal representando carcinomas, carcinomas de mama, uno benigno y otro maligno. Y porque no tenemos mucho tiempo les voy a pedir por favor que se fijen en los dos de abajo. Se ve un tumor ya lo que llamaríamos desdiferenciado, quiere decir que puede tener mal pronóstico, maligno. Y me gustaría que se fijasen en esa célula que está ahí mostrada más en blanco que Cajal señaló con una letra B. Es una célula muy rara, es muy diferente de las que forman normalmente la estructura de la mama, que veríamos arriba un poco mejor. Y bueno, ¿qué es lo que Cajal pensó? La señaló con una B y escribió lo siguiente. En torno a los islotes epiteliales no existe membrana basal. Deben mencionarse por frecuentes las formas celulares en uso pera y en estrella, como la que estamos viendo ahí. Las células están perfectamente sueltas. Explica la tendencia invasora de estas, que libres de cementos de soldadura pueden fácilmente emigrar por las lagunas conectivas. Tengo que reconocer que cuando yo leí esto en el Instituto Cajal, leyendo justamente el manual de anatomía patológica que Cajal publicó en 1890, a mí me caían las lágrimas porque no podíamos encontrar los científicos una mejor definición de ese proceso por el que estábamos viendo que se podrían diseminar las células tumorales. Ahí está la genialidad y el impacto y la influencia de Cajal porque, de nuevo, Cajal era un visionario. Pero era un visionario con la segunda acepción de la Real Academia de la Lengua, que es una persona adelantada a su tiempo. En este caso, 110 años antes de que los científicos pudieran encontrar que efectivamente de eso se trataba y que incluso podíamos descubrir cuál era ese cemento de soldadura que tenía que desaparecer para que las células se desprendiesen. Y ahí estamos celebrando a Cajal como científico, como artista, como adelantado a su tiempo, como hombre influyente. Pero Cajal no solamente contribuyó al progreso de España con su ciencia, sino que también dentro de la Junta de Ampliación de Estudios, él ayudó a generar un sistema de ciencia en el que, entre otras cosas, existían lo que llamaban pensionados, por el cual muchos investigadores españoles, científicos españoles, visitaron los mejores laboratorios del mundo. Sabemos que lo hicieron miles de ellos. Lamentablemente, esto desapareció junto con la Junta de Ampliación de Estudios en 1938. Pero se recuperó con un espíritu muy semejante en los años 80. Y gracias a eso, no solo los pioneros que salieron de España para aprender más cosas en los años 50, 60 o 70, sino que científicos de mi generación y posteriores, a partir de los años 80 y 90, pudimos salir a continuar con nuestra formación y luego volver a España, porque esto es muy importante. En ese sentido, lo que quería decir es que, bueno, estamos viendo que tanto los descubrimientos como las implicaciones, como las propuestas, como incluso la gestión de Cajal siguen siendo válidas. Pero me gustaría acabar diciendo que hay una cosa que dijo Cajal que nos gustaría que no tuviera validez, que nos gustaría que ya no fuera actual, porque Cajal dijo que en España al carro de la cultura le falta la rueda de la ciencia. Naturalmente, estamos mucho mejor. Hay excelentes científicos en España, excelentes instituciones que hacen ciencia, pero nos queda mucho por hacer. La rueda es todavía pequeña. Entonces, me gustaría hoy, si me permitís, como representante de los científicos que trabajamos en España y de los científicos españoles en general, que esa opinión que tenía Cajal de cómo estaba la ciencia en España, que no sea válida, que ya no sea así, que pase a la historia, que necesitamos, sabiendo cómo estamos, dónde estamos, lo que nos ha pasado y lo que la ciencia significa. Necesitamos estar en el lugar que a España le corresponde. Necesitamos que haya un gran apoyo a la investigación. No queremos que el carro descarríe. Queremos unirnos al carro de los países de nuestro entorno que realmente están invirtiendo muchísimo más en investigación. Esperamos que de nuevo Cajal nos pueda ayudar a esto y que en este caso esta plataforma, esta plataforma que hoy se inaugura y que se pone en marcha, pueda contener las actividades y, desde luego, las iniciativas y, desde luego, los hechos que permitan que haya una mucha mayor financiación estable para que podamos seguir y unirnos a ese carro al que me refería antes, porque de eso depende nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Nieto. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán. Por favor. Buenos días a todos y a todas. Presidente del Gobierno, que no lo veis, pero está. Ministro de Universidades, secretario de Estado de Memoria Democrática, consejeros autonómicos, rectores, altos cargos del Ministerio de Ciencia y de Innovación, familia y descendientes de Santiago Ramón y Cajal, miembros del Grupo Cajal, estimada Ángela Nieto, amigos y amigas. Ausente, fino y realista, siempre enredado en el laberinto bello de los sutiles encajes de la vida de un microscopio. No conozco cabeza tan nuestra como la suya, fuerte, delicada, sensitiva, brusca, pensativa. Los ojos no miran nunca a uno, a nada con límite. Andan siempre perdidos, caídos, errantes, como buscándose a sí mismos en el secreto, para mirarse al fin, frente a frente. Con estas palabras definía el también premio Nobel Juan Ramón Jiménez a Santiago Ramón y Cajal. Reconocía así la curiosidad, la mirada amplia y las capacidades para la investigación, del que sin duda ha sido el científico español más importante de toda nuestra historia. Cuando hablamos de figuras tan preeminentes, asentadas en el imaginario colectivo, tendemos a la vaguedad o a la grandilocuencia. Médico, especializado en histología y anatomía patológica, padre de la neurociencia, premio Nobel español en fisiología y medicina reconocido mundialmente, tantas definiciones que a veces nos impiden profundizar en su figura, que dan por hecho que la labor de estas personalidades es conocida y reconocida por la ciudadanía. Sin embargo, el paso del tiempo y la experiencia nos dicen que no siempre es así. Abrimos, por tanto, con este acto el año de investigación Santiago Ramón y Cajal con la intención de reivindicar su figura y conmemorar la ciencia como herramienta de progreso y desarrollo. Asumimos la necesidad de la memoria, de hacer visible su trabajo, porque conocer su labor es reivindicar la ciencia y la investigación en nuestro país. Con estas bases, en 2021, el Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, declaró el periodo comprendido entre el año 2022 y el año 2025 como el año de investigación Santiago Ramón y Cajal, obteniendo la declaración de acontecimiento excepcional de interés público. Dicha declaración supone el instrumento de más alto nivel que existe en nuestro país, mediante el cual se fomenta la participación del sector privado en conmemoraciones de especial interés de dos maneras esenciales. Por una parte, ofreciendo a las empresas colaboradoras un conjunto de incentivos fiscales específicos y, por otra parte, facilitando a los organizadores la obtención de fondos privados para la realización de actividades, así como una mejor difusión y divulgación del evento. Por tanto, tenemos por delante una oportunidad única de celebrar la ciencia en torno a la figura de Cajal. Es por ello por lo que quiero invitar a la industria, a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil y a toda la ciudadanía para que os impliquéis activamente en su celebración mediante acciones de patrocinio y mecenazgo y mediante la propuesta de actividades que puedan formar parte del programa del acontecimiento. Un programa que está abierto y que estará vivo para recibir todas vuestras ideas. Como el Premio Nobel, queremos un año de investigación poliédrico, vitalista y curioso. Queremos un año Cajal en el que, como él, se dé valor a la política científica. Su presidencia al frente de la Junta para Ampliación de Estudios de Investigaciones Científicas fue el germen del CSIC y el mejor ejemplo de una necesaria inversión, planificación y estrategia de la ciencia y la investigación. Queremos también un año Cajal en el que, como en su propia biografía, estén presentes todos los territorios. Desde los más minúsculos, como su petilla de Aragón, allí donde nació, a núcleos urbanos más grandes, como Zaragoza, Valencia, Barcelona o Madrid, donde pasó periodos de su vida. Como suelo resaltar, hacemos mejor ciencia y mejor España desde todos los territorios y con la inclusión de todas nuestras capacidades. Así que habrá año Cajal en todos los territorios. Queremos un año Cajal humanista, que aborde todas las facetas y disciplinas cultivadas por don Santiago, que cree vasos comunicantes entre las ciencias, las letras, las artes y el resto de las humanidades. Porque, como él mismo admitió en una de sus frases más repetidas al carro de la cultura española, le falta la rueda de la ciencia. Y, por último, queremos un año Cajal con legado y escuela. Porque sabemos que la ciencia sin divulgación, enseñanza y pedagogía, sin transmisión, continuidad y transferencia de conocimiento, se queda incompleta e inconclusa. Es por ello que este acontecimiento se marca como reto valorizar y proteger el gran legado que Ramón y Cajal nos dejó hace 88 años. Es una deuda que teníamos pendiente saldar con él como referente nacional e internacional de la investigación en el ámbito de la neurociencia. Así que este trienio culminará con la creación de un espacio museístico del cerebro con el nombre de Santiago Ramón y Cajal, que valore y proteja su obra y su pensamiento. Voy a finalizar primero dándole las gracias y su apoyo infinito y dedicado desde el primer día al que me convirtió a mí en ministra de ciencia y que me puso como misión darle valor a la ciencia en nuestro país, que es al presidente del gobierno. Y quiero concluir dándole las gracias a todas las personas que durante estos años han preservado, no sin múltiples inconvenientes, el legado de Santiago Ramón y Cajal. También a los grupos de trabajo sobre cuya labor se han sentado las bases de este acontecimiento y nos esperan tres trepidantes años por delante. Ahondar en la biografía de Cajal es toparse con un listado incontable de definiciones, cambio radical en la concepción del sistema nervioso, ruptura, revolución, cambio de paradigmas, perseverancia, determinación y, sobre todo, curiosidad y búsqueda creativa de salidas ante las incertidumbres y las dificultades de la vida y la investigación. Esta actitud y posición ha sido útil en el desarrollo de la acción del Ministerio de Ciencia e Innovación para afrontar los retos presentes y futuros. Quiero poner como ejemplo la dotación al trabajo investigador de un marco legal digno, estable y bien financiado con la reciente aprobación de la Ley de la Ciencia, garantizando la retención y atracción del talento científico e innovador con un plan específico o aumentando los recursos para la investigación sobre los grandes desafíos actuales como la emergencia climática o la crisis energética. Gracias por vuestra atención y os emplazo a proponer participar y colaborar en el año de investigación Santiago Ramón y Cajal que hoy inauguramos. Muchas gracias, ministra. Y ahora escucharemos las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ministra de Ciencia e Innovación, ministro de Universidades, secretarios de Estado, consejeros, rectores, familia y descendientes de Santiago Ramón y Cajal, miembros del Grupo Cajal, señoras y señores, habría sido un honor poder acompañarles presencialmente hoy. Aunque sea de forma telemática, no quería dejar de estar con ustedes en un acto como este. Un acto que, como antes decía la ministra Morant, reivindica los avances de la ciencia, del conocimiento y también del humanismo. Y precisamente por eso me gustaría comenzar reiterando nuestra condena, la del conjunto de la sociedad española y también la del Gobierno de España, por la situación de las mujeres en Irán y por el fallecimiento de Masa Amini. Una condena que hemos trasladado al Gobierno iraní y que incluye el rechazo a la violencia ejercida contra manifestantes pacíficos y nuestra defensa de la libertad de expresión y el derecho de manifestación. España, su política exterior también lo es, es un país feminista, abanderado de las políticas en favor de la igualdad y en contra de la violencia de género. También, como he dicho antes, en nuestra política exterior. Señoras y señores, sin ciencia no hay futuro. Y nunca una afirmación tan sencilla había cobrado tanto sentido como en estos últimos años, con la pandemia, como algunos de los intervinientes que me han precedido en el turno de la palabra han explicitado de manera muy elocuente. Gracias a la determinación y al trabajo de científicos y científicas del mundo entero, hoy disfrutamos de una normalidad que en algún momento llegamos a ver inalcanzable. Con la vacuna empezamos a arrinconar al virus de la COVID-19 y aunque aún podamos tener que seguir con la guardia alta y no bajar, por tanto, los brazos y cantar victoria definitiva, a las pruebas me remito, creo que andamos por el buen camino. En consecuencia, honrar la memoria de Ramón y Cajal es honrar la dedicación de todos los hombres y las mujeres que dedican su vida a la ciencia, a la investigación, a la innovación. Santiago Ramón y Cajal fue un genio, un genio improbable en tiempos y en condiciones casi imposibles, un genio que creció entre labradores que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer ni a escribir como muchos de sus contemporáneos, que trabajó remendando zapatos, que combatió en dos guerras y que estuvo a punto de morir de malaria en una de ellas. Un genio que en 1906 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y que, a su modo, se rebeló contra el destino de un país, el nuestro, marginado de los grandes avances científicos de su tiempo. Ramón y Cajal, además de un pionero en el campo de la neurociencia, fue un verdadero patriota, alguien que contemplaba con dolor el maltrato al que se sometía a la ciencia en España, atrasada y no alineada con la que existía en Europa. Hay una anécdota que define bien esos tiempos de improvisación y penuria científica. Cuando tenía 33 años, inventó una vacuna química en Valencia, en medio de una epidemia de cólera, allá por el año 1885. Su descubrimiento, sin embargo, fue ignorado porque solo pudo publicar en castellano y nadie en la comunidad científica internacional concebía al castellano como una lengua de ciencia. Quizá por eso aceptó presidir la Junta de Ampliación de Estudios, desde la que estimuló vocaciones y promovió el talento investigador. Y de esa institución nacen otras, como por ejemplo la Residencia de Estudiantes. Ambas, Junta y Residencia, estuvieron a punto de ser clausuradas allá por el año 1923. Cuando Primo de Rivera llegó al poder, preparó un decreto para cerrarlas con el pretexto de que aquellos espacios de ciencia eran centros de propagación de ideales subversivos. Enterado de esos planes, Ramón y Cajal se presentó ante el dictador y con la sola autoridad de su prestigio frenó la publicación de ese infame decreto. Cuesta creer el precio que España habría pagado sin dos instituciones en las que se formaron pues otro premio Nobel como Seder Ochoa y por las que iban a pasar en pocos años glorias como Dalí, como Buñuel o como Lorca. Por tanto, invertir en ciencia es una apuesta segura, la apuesta probablemente más segura. No hay sector ni actividad que garantice mayores retornos ni tampoco palancas de progreso social y económico más efectivas que la ciencia. Y me gustaría sintetizarlo en las siguientes razones. La primera porque como evaluarte contra grandes desafíos existenciales la ciencia se erige como el principal de los pilares y creo que una crisis sanitaria como la que hemos vivido, las enfermedades o la emergencia climática a la cual antes se ha hecho referencia cobran aún más sentido el invertir en ciencia y en apostar por la ciencia. En segundo lugar como una herramienta transformadora. de nuestro tejido productivo de nuestra economía a través de conceptos tan importantes y que por desgracia han sido preteridos a lo largo de muchísimos años en nuestro sistema productivo como es el desarrollo y sobre todo la innovación. Y a pesar de todo señoras y señores la última década fue una década perdida para la ciencia en España. Simplemente algunos datos entre 2012 y 2015 el presupuesto destinado a ciencia fue recortado en más de un 30%. Se perdieron 10.000 plazas de investigadores e investigadoras en el sector público. La precariedad y el empeoramiento de las condiciones laborales hicieron mella en una generación que yo calificaría de brillante y que tuvo que buscar fuera lo que no pudo encontrar dentro. Vivimos lo que se calificó entonces como una auténtica fuga de talento que no puede volver a repetirse en nuestro país. España en consecuencia tiene una deuda pendiente con la ciencia con la innovación con la investigación que hemos empezado a saldar en estos últimos años y por eso nos hemos puesto a la tarea con decisión. Hemos hecho de la ciencia y de la investigación un objetivo preferente del plan de recuperación transformación y resiliencia esa hoja de ruta de modernización de nuestra economía que además vehicula los fondos europeos y prácticamente duplicado el presupuesto de la inversión en ciencia e innovación en sólo estos dos últimos años. Vamos también a seguir avanzando y por eso quiero también anunciarles que en los próximos presupuestos generales para el año 2023 cuyo anteproyecto vamos a aprobar en breve incrementará una vez más la partida destinada a la ciencia. Con la reforma de la ley de ciencia de tecnología y de innovación creo que también estamos dando un paso trascendental que quiero sintetizar en tres grandes apuestas. En primer lugar estamos garantizando una financiación pública ni más de más si creciente estable con el horizonte de alcanzar el 1,25% del Producto Interior Bruto en el año 2030 y un 3% en el conjunto de la inversión privada. Aquí es muy importante apalancar inversión privada porque sigue siendo una de las asignaturas también pendientes en el ámbito de la ciencia. Este objetivo en su conjunto supone doblar la inversión actual en tan sólo ocho años con lo que ello exige también desde el punto de vista de su administración y de su gestión. En segundo lugar queremos reducir la precariedad con la figura del nuevo contrato indefinido para científicos científicas y también el personal técnico y en tercer lugar queremos incluir en la política de ciencia nuevos vectores de avance en aspectos que creo que son fundamentales como es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres el de la conciliación que en realidad es el de la corresponsabilidad el de la protección de la diversidad y el de la consideración de la ciencia como un bien común y además vamos a desarrollar un ambicioso plan de atracción y de retención del talento innovador con la movilización de una cantidad muy importante cercana a los tres mil millones de euros. Queremos en consecuencia dar la oportunidad a regresar a todos aquellos científicos y científicas investigadores que se fueron queremos saldar la deuda con una generación que me niego a considerar perdida para España y a la vez queremos potenciar nuestro país como centro de acogida de ese talento exterior y por último en próximas semanas vamos a presentar un plan de transferencia del conocimiento este plan tiene como objetivo el fomentar la colaboración entre las empresas conseguir que la investigación tenga mayor impacto en una sociedad que necesita de esa ciencia a través de la colaboración público-privada que considero estratégica en este ámbito y que además es una de las principales lecciones que podemos extraer de la pandemia y también de toda la tarea que tenemos por delante para hacer frente a la emergencia climática soy señoras y señores consciente de lo mucho que queda por hacer en este ámbito existe una bueno calificaría intolerable brecha de género cada vez mayor en el ámbito de la ciencia de la tecnología en todas las etapas educativas las mujeres están infrarrepresentadas en los grados universitarios también de formación profesional relacionados con el ámbito STEM y por eso tampoco entiendo el porqué cuando se habla de la perspectiva de género en el ámbito educativo y de la ciencia y la investigación hay aún personas y colectivos no menores en nuestra sociedad que lo banalizan o que frivolizan con esta idea antes al contrario el ejecutivo está luchando contra ese sesgo de género en materia de educación que además coarta y mucho el desarrollo de las potencialidades del conjunto de nuestra sociedad no solamente las individuales y por eso en primer lugar con la aprobación del proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional y en segundo lugar con la alianza STEM por el talento femenino que tuve además el honor de poder compartir en uno de sus premios de sus convocatorias con la ministra de ciencia Morán y también con la ministra de educación y formación profesional y la alegría creo que estamos trabajando en la dirección correcta España la España de hoy diría mira al pasado con vocación de aprender de los errores cometidos sobre todo para no repetirlos este es un país de ciencia esta sociedad exige que apoyemos tanto la creación de conocimiento como su aplicación práctica al tejido económico como bien decía antes la ministra este año Cajal es una oportunidad yo diría que es una oportunidad inmejorable para visualizar el que España es un país de ciencia y desde el ejecutivo nos proponemos alcanzar tres grandes objetivos con esta conmemoración como gran hilo conductor en primer lugar potenciar el legado Cajal con la creación como ha dicho antes la ministra de un museo dedicado al funcionamiento del cerebro que comenzará su actividad cuando acabe este año Cajal también se pondrán en marcha otras estructuras museísticas y de intercambio permanentes en segundo lugar creo que es importante celebrar y divulgar la ciencia como disciplina natural a una cultura cívica a una cultura de progreso y finalmente concienciar sobre la importancia de la inversión en investigación científica si algo hemos aprendido en estos últimos años y yo desde luego como presidente del gobierno quiero que ustedes sepan que lo tengo muy presente tras esta durísima emergencia sanitaria que ha pegado la vida de muchísimos de nuestros conciudadanos y que también mantiene a otros muchos en hospitales o confinados en sus casas y ahora con la crisis energética derivada de esta guerra de Putin en Ucrania y sin duda alguna la emergencia climática es que la fuerza de un país está en su fe en el conocimiento científico y también en el desarrollo tecnológico Ramón y Cajal pensaba que la riqueza de un país residía en su educación y particularmente en su educación científica dedicó toda su vida a impulsar una auténtica política educativa una verdadera política científica de la que España se sintiera orgullosa hoy por fin empezamos a caminar en esa dirección hagamos de ella la semilla sobre la que construir el bienestar presente la prosperidad futura de nuestro país y sobre todo una sociedad cohesionada y en convivencia muchísimas gracias siento no poder estar con ustedes pero sin duda alguna ha sido un honor poder participar en este evento bueno pues muchas gracias presidente llegamos al final de este evento que marca el inicio del año de investigación Santiago Ramón y Cajal gracias por su asistencia hoy y recuerden que tenemos tres años por delante para seguir celebrando gracias aplausos gracias aplausos gracias gracias gracias